Los descendentes animales tienen enormes cualidades físicas. En esta batalla no pudieron definir a un ganador y dueño del bosque. El oso es un poco más pequeño que el tigre, pero aún así fue capaz de resistir a este poderoso depredador rayado. Posiblemente la adrenalina y el hecho de que perder significaría el fin hicieron del oso un digno rival. ¡Suscríbete al canal!